Si estás empezando tu rutina del fitness, déjame decirte que estás de suerte, ¿por qué? Porque esto va a ser serio, él trabajó de ayudarte, pero lo que pasó es que hace mucho pero mucho tiempo yo empecé mi rutina del fitness, entonces no tengo tan frescas las cosas como solía tenerlas, así que se nos ocurrió una gran idea. Se nos ocurrió presentarte a una persona que está atravesando sus primeros desafíos en el fitness de una manera más que excepcional, uno de nuestros nuevos usuarios en Wompack, que tiene unos tips muy simples pero al mismo tiempo muy pero muy efectivos para contarte. Mi nombre es Mateo Cigaina, tengo 17 años y es aproximadamente un año y medio que empecé a entrenar. Yendo directamente a grano, te recomiendo que no te pierdas este video en el que voy a darte 3 tips que van a ser muy útiles para tu progreso y tu comienzo en el fitness. En primer lugar voy a recomendarte que no te centres 100% en tus entrenamientos, sino también focalizarte en aspectos muy importantes como lo pueden ser la nutrición y el fitness. Es muy pero muy importante que tengas esto en cuenta, cada quien tiene sus propios demonios a los que combate, a mí personalmente me costaba mucho el tema de la alimentación y una cosa que hacía personalmente era como el entrenamiento no me costaba tanto, iba 5, 6, 7 veces por semana a entrenar, incluso a veces más, y comía mal y siempre usaba el entrenamiento para compensar. Entonces comía mal y salía a caminar 2, 3 horas, pero ya llegaba a un punto en el que te empezabas a fatigar demasiado y eso no servía. Además tenés muy, de vuelta muy, pero muy en cuenta que si estás empezando 3 o 4 veces por semana que entrenes es más que suficiente, tu cuerpo no necesita tanto pero tanto sobreestímulo, así que en lugar de pegarle, pegarle, pegarle a tus músculos y entrenar demasiado, enfócate en hacer las cosas de una manera más equilibrada que también te va a dar paz mental y no te va a volar tan pero tan loco. El segundo tip que voy a darte es que fijes objetivos reales y personales que te lleven a desarrollarte al máximo y romper tus propias barreras. Objetivos que te ayuden a comprender que el fitness es una competencia con uno mismo y no con otras personas. Muchas veces al principio cuando empezás estás muy, muy enfocado en los resultados que querés tener, el cuerpo que te gustaría tener, podés empezar seguramente a ver fotos, videos de esos físicos que tanto te gustaría tener. Es muy importante eso, es muy importante que te pongas objetivos pero al mismo tiempo es también muy importante que te enfoques en los hábitos que vas a tener que estar desarrollando y no tanto en los resultados. Puede que te cueste al principio y es totalmente entendible pero es muy importante que veas acá 5 años, acá 10 años cuánto vas a estar agradeciéndote haber mantenido estos hábitos por mucho tiempo y te aseguramos que si los mantenés vas a alcanzar tus objetivos pero si solamente te enfocás en quiero alcanzar este físico, quiero alcanzar esto si de acá 3 meses no tenés los resultados que esperabas o tenés algún contratiempo te podés jugar muy pero muy en contra. Y por último, como decía Mateo y algo que personalmente luché muchísimo a lo largo de todo mi camino en el fitness es no compararse con las personas que están adentro del gimnasio o de tu centro de entrenamiento. Vos vas a empezar a mejorar, vas a ponerte contento por todo el progreso que tenés y cuando llegas al gimnasio o a tu lugar de entrenamiento siempre va a haber alguien que tiene un mejor físico como siempre va a haber alguien que va a tener un mejor auto siempre va a haber alguien que tiene una mejor casa pero te tenés que enfocar en vos mismo, en el desarrollo que estás ganando día a día en los hábitos que estás desarrollando y en convertirte en la mejor versión tuya y nada más que tuya. Por último, voy a recomendarte que entiendas que nada se logra de un día para el otro tenés que tener paciencia y no esperar resultados inmediatos mucho menos en un proceso tan largo como es el fitness pero a partir de la constancia y la disciplina vas a poder romper tus propias barreras y llegar a tu máximo potencial. Vamos a ser muy pero muy sinceros lograr tus objetivos personales va a llevar tu tiempo ¿por qué? Porque tu cuerpo es parte de la naturaleza y para desarrollarse necesita que le des tiempo al igual que una fruta para madurar tiene su punto justo, su punto óptimo de maduración y vos no lo podés apresurar así que tenés eso muy pero muy en cuenta y si te tenemos que dar un solo tip algo clave que tenés que tener muy pero muy en mente es esto obviamente y que lo vas a tener que aprender a disfrutar ¿por qué? Porque esto es directamente un estilo de vida y es por eso que existen comunidades, canales como el nuestro al que te podés suscribir en el que vas a entender un poquito más de lo lindo, pero lindo que se puede poner este estilo de vida fitness. Esto fue el video por hoy ojalá te haya servido, te haya gustado si fue así dale me gusta suscribite al canal para más contenido fitness tips de entrenamiento, de alimentación de cómo desarrollarnos personalmente enorme, enorme agradecimiento a Mateo por haber sido parte de este video y unas felicitaciones gigantes por todo el progreso que estás haciendo y que sabemos que vas a seguir haciendo y si de verdad te estás tomando las cosas muy en serio y querés llegar al próximo nivel querés alcanzar tus objetivos podés hacer click en el link de abajo donde vas a acceder a una encuesta interactiva para que nos cuentes cuáles son tus objetivos y cuál es tu situación personal y nosotros te vamos a decir cómo podemos ayudarte esto es todo, esto es Wopat nos vemos la próxima Chau!